que transa players como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues como están viendo en el título de este vídeo por primera vez vamos a comprar un pase élite de fortnite la verdad es que estoy muy emocionado es mi primer pase élite o bueno no sé cómo se llaman aquí vamos a comprar el pase de batalla men estoy emocionado la mente es que estoy estoy contento estoy estoy emocionado más que nada la verdad así que pues bueno tengo 600 monedas me hacen falta 350 que me cuesta 950 a 950 monedas bueno no me alcanza entonces lo que vamos a hacer va a ser comprar monedas vamos a comprar mil monedas me cuesta 165 bastante caro la verdad pero pues bueno no 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 pasa nada vamos a gastarlo porque vale la pena la net estoy emocionado vamos a comprar vamos a ver que esperamos pagarlo ya ok ya ya tenemos nuestras monedas aquí tenemos 1.600 monedas ya men ahora sí amigos ya está realizada la compra ahí tenemos nuestras 1.600 monedas men la neta es que estoy emocionadísimo en mi primer pase élite bueno más bien dicho mi primer pase de batalla así que pues vamos a comprarlo men tenemos nuestras 1.600 monedas vamos a darle en obtener el pase de batalla 950 monedas 950 monedas vamos a darle 950 este que queda 25 niveles bueno vamos a darle acá y listo men tenemos nuestro primer pase el pase de batalla más ni mucho creo que pase de batalla mejorado alcanzaste el nivel 13 la paradigma realidad 659 atuendo legendario que no que vamos a darle siguiente y siguiente y me da 5 estrellas que bueno vamos a darle en obtener y ahora este ya lo tengo creo que manté impresionada para obtener recompensa vamos a reclamar por ejemplo estas 100 monedas vamos a dar en obtener a ver 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 para no es que no entiendo como a ya 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 o sea cada que elijo una de estas cositas aquí me va descontando las estrellas y más o menos menos me lo imaginé para obtener la recompensa primero debes obtener las demás recompensas de esta página por ejemplo vamos a comprar este este men o bato no sé qué que sea vamos a dejar presionar esto vamos a equiparlo está equipado vas a reclamar estas 100 monedas de una y este este me gusta vamos a reclamar esta obtener que hay de equipo ya tengo esto lo más importante que son las monedas datos y unas ya las tenemos loco y aquí con se desbloquea lo que cinco recomiendas más o alcance el nivel 20 para desbloquear esta parte ok bueno cuántas recompensas cinco recompensas más podemos comprar una barata por ejemplo este vamos a darle en obtener vamos una otra otra esta 2 y otro este que es es un emote después de ya no nos va a alcanzar para este 2 y buena vez 3 obtener de otro 4 4 y y ah no nos prestamos para desbloquear este no pensé que para comprar esta cosita no parece que el otro nivel bueno entonces podemos controlar de aquí cuál está más o menos hay que comprar este pues a ver obtener entonces ya se desbloquea este no a ver que este men no me gusta este es un emote este es un emote esta loco eh ese si me gusta esta perrón no sé si podemos comprar esta skin o bueno de entrada primero reclamamos estos creo que son como que los más importantes las monedas vamos a darle en obtener ok y podemos reclamar no sé si este y es que este ya lo tengo me gusta más este color que este la verdad este no me interesa mucho ok mira ah qué bonito ya se ve diferente la neta vamos a ver qué podemos hacer en esta partida a ver que ya en esta partida creo ya contamos los puntos para subir al siguiente nivel creo que es el nivel 14 así que así que voy a tocar echarle ganas voy a querer aquí no puedo llegar hasta allá mira nada más que chula dime que me va bien dime que me voy a ir bien ya tengo men ahí abajo eh uy no men ay no manches me dio mi cabeza vato a la bestia me me reventó de un tiro no si no sé si traía su 100 de vida lo deja 25 para una mejora ya te vi percib dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás ah ya me viste no sé men se puso nervioso hay un cofre hay un cofre parece que le estaba disparando a alguien más no a mí no hay un cofre aquí arriba y me llevo esto ya te vi perro ya te vi perro ya me lastime eh ese vato viene por mí eh no se puso nervioso ah no se puso nervioso no se puso nervioso ¿Dónde vas, perro? Escuché pasos de otro hace rato Pero no sé si vaya a venir Ocupo esto ¡No! No quería aventar ese ¡Qué burro! La neta me dio miedo La neta sí me da miedo Hay más gente, hay más gente Espero que haya sido ese El que subió hace rato Porque hace rato se subió uno ¡No! ¡Me jodas! Pato, tiene el arma descargada ¡Ya! ¡Ay, no! Ahí me trabé ¡Fuck, bro! Vámonos ya Vámonos ya No sé Me siento que ahorita me van a reventar aquí Me va a doler más porque no llevo ni una kill ¿Hay alguien con franco por allá? Ok Me sirve A ver si por acá no hay gente ¡No! ¡No! ¡Me jodas! ¿Quién me dio? ¡Ah! ¡La bestia! ¡No! 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 ¿Se pasó con ese tiro? Ni siquiera sé de dónde me vio Vamos a darle ahí No, no, no Todo listo Ya tengo que apagar Pues nada banda Espero que les haya gustado este video La verdad es que me emocioné Me emocioné mucho Lo que estoy viendo es que me va a costar bastante Para obtener las estrellas Para poder reclamarlas Las otras recompensas Sí, sí me va a costar bastante La verdad No había pensado en eso Pero bueno, mire Ya nos falta creo que nada más uno De todo esto Que sería la skin de esta arma no sé cuál es y para poder comprar este que tampoco entiendo que supongo que es como como el machete tú como el pico no me imagino pero bueno vamos a ver qué tanto tiempo nos tardamos para obtener planta quiero esta skin y este gano esta skin y este gatito en esta gatita más bien dicho como que me late más la verdad pero bueno a ver qué tanto tiempo nos tardamos en llegar a la buen spider win así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo la verdad es que me gustó muchísimo me emocioné bastante la verdad honestamente es mi primer pase de batalla del fortnite y mi primer pase de batalla del fortnite así que pues nada amigos en este vídeo regalenle un like suscríbanse comenten qué parte del vídeo les gustó y comenten si ya compraron su pase de batalla así que pues nada y recuerden que soy dreukila y nos vemos en un próximo vídeo adiós